Otro más aquí Estremeando papi Minuto de streaming Espérate, no me hable ¿Eh? No me habla ¿Que no te abre? No ¿Por qué? Espérate ¿Por qué? Nunca no escucho a las ratas ¿Qué? Hola Dios Qué suerte que miraste pa'l otro sitio Dios mío, señor Señor, te iba a llevar un buen cantazo Find off More eo Advent Xi Es válido Chef Chérrrap Sé Chérrrap Déjalo Escuchar Och Cuidar Cuidado Los Los Positive judgments Cuidado Los Chuy tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Así no es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casi listo! ¿Dónde están las otras? ¡Casi listo! ¡Casi listo! ¡Casi listo! ¡Casi listo! ¡Casi listo! Ok... ¡Casi listo! 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 ahorita no, ahora a ver si se le falta one 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 fuck bitch eh, vamos a ver, tiene que ser eso si, ahora si no, si, a ver si no, esa para desinterrogar el juego y ya no tiene que ser esa, a ver, tiene que ser eso si no se que madre mia, no vayas no estoy seguro, nos acercamos a la montaña? asi es concéntrate eso vamos no 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es del hacha, esto es buenísima, ¿qué es esto? Esto también es bueno. Yo no se doy cuenta de eso, o sea, si se doy cuenta porque nosotros lo enseñamos, yo como papi yo. Ya le dije que ahora podemos pedirle ese dejo. Esto está guapísimo también. Estos son de combos, ¿no? Está bastante guay. Ahora vamos a Treus. A ver, Quito. Ya tengo el nene en base. Está bien. Está bien, yo no he cagado. Está en vivo ya, están viendo 30 personas. Qué embustero eres. No digas mentiras ya que eso es malo. Yo siempre eres bien mentiroso. Me estoy cagando en tu muerte. Un día esto se va a meter. No, pero... No, pero no. No. No, pero no. No, pero no. No hay dinero. Esto. Esto no. Es como caquita, ¿no? Ya, 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 ya. Lo voy a dejar así. Vale. No. Se explota, ¿verdad? Ya. Ya me jale esto. Yo creo que si... Le hago colar. Colar. No. 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 Esta se me gustó No I think I want to 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 Ya, la hora es que viene la pelea, papá Esto se ve como para... I think I want to 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 It's the border It's the end of a Those from Tanika ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Al menos nos acercamos a la luz. Espera, ¿ese es Cindy? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. De nuevo, no dije nada. Raro, te hubiera jurado que dijiste algo. ¿Qué pasa, niño? Voces, ¿no las oyes? Algo no va. Se están alejando. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad no nos oías? No. Realmente. ¿Verdad? 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 No. 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 No nos detienen. Así que no nos preocupan. No. No nos preocupan. No nos preocupan. No nos preocupan. No nos preocupan. Mira eso, debe ser el tiempo circular Mira, en Nighthide también hay cuentos de arena Es triste que los elfos no arreglen las cosas Alheim es un lugar tan bonito, pero la guerra no hace tan frío Continuaremos en otro momento ¡Alístate! ¡Alístate! Desintegrado ¡Ahí se puede eso, bueno! 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 ¡Nos vemos! Digo que hizo El Espíritu Santo Díjese está guapo Y se murió No, 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 no Va a ser la misión que se conviene a Pachetán de 1.3 Pero Pachetán me hace, va a subir y perdí pa' ya Pero va a ser la misión No se ha agredado No, no se ha agredado No, no se ha agredado Es triste que los elfos no arreglen las cosas El clan es un lugar tan bonito Pero la guerra no se tan fe Esto no va a frenten En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido, a veces para no volver. Pero... sabes de guerras, ¿no? Las guerras se libran, o por su previvencia, o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas, pero las guerras las ganan los dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Atrellos! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 i ame de boxe en yo hey ok y y y y y y y y y en plan se que se puede pero ay dios mio no seré yo el el the best player in the metapunk world corra antes de que se cierra esto y abrimos y a ver que malos tocan ay salte y y y y y y y y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? Yo lo hice bien? ¿Qué? 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 Esto yo creo que es una broma Ay Dios me está encaronando Pero por qué Está bien Porque no le da la otra A ver si tiene que ser ¿Por qué no le da la otra? No entiendo Ahí Dios santo ¿Cómo que justo detrás de mí? Ya, sencillo Cumplicitad Debe ser por la aira Y nos vamos a la verga Sindri dijo que Madre era una guerrera ¿Estaba en una guerra también? Algo sí Su familia fue asesinada por enemigos Y solo ella logró sobrevivir Recorrió el camino del guerrero Pero su guerra consistía en seguir viviendo Enfrentarse sola a un mundo cruel ¿Y por eso le pidió a Sindri y a Broke le forjaran el hacha? Tenía la fuerza para plantir un arma así Y la sabiduría para usarla para hacer el bien Se convirtió a proteger a los más débiles ¿Para ayudar a los elfos? No La puerta azul Tiene que ser la entrada ¡Vamos! Cuidado El puente desapareció Cubrieron el cristal con esa cosa ¿Por qué? Para evitar refuerzos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sus! ¡Justo detrás de mí! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Sigue así! ¡Sopacito! ¡Cuidado! ¿Qué problema tienen con nosotros? Este no es nuestra vida. Espera, al combinar esto así, como que parece una runa. Pero no tiene sentido. Ven, volvamos al cuenco de arena. ¡Qué es eso ¿Qué es eso? ¿Padre? ¿Alguna vez conociste a alguien más que escuchara voces? Conocí a hombres que, ante la desesperación de quedarse sin reservas, saciaban su sed bebiendo agua de mar. Continuaremos en otro momento. ¡Padre! ¡Los pilares y el anillo forman una runa élfica! ¿Qué pregunta? Sin mí o dentro de mí, la muerte es segura. Pero dentro de ti soy la vida más pura. Sí, es el agua, sin duda. ¡Niño! Quería las voces otra vez, pero diferentes. Menos enfadadas. Pedían ayuda. Vinimos aquí por la luz. No me importa quiénes son ni qué quieren. A ti nunca te importa nada. ¿Tienes algo que decir? No. Lo hago. Lo hago. ¿Qué pasa? Vaya, mira lo que encontramos. ¿Padre? ¿Sí? Las voces que escuché eran difíciles de distinguir. Pero en el fondo estoy seguro de que escuché a... ¡Madre! Eso no es posible. Pero yo sé lo que escuché. ¿Crees? Basta. Se ve diferente. Mira esos cuernos. ¿Duda? 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 ¡Gracias! 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 ¡No te acerques a esas jaunas! ¡Prepárate! ¡Qué? ¡Tacá desde ti! Espero que haya venido la pena. Atreus Bane. 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 Se vuelve a generar ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¿Es una de las antiguas? ¡Suscríbete! ¡Encuentra acá su punto débil! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Podemos usarlo contra él! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No entiendo! ¿Por qué abrías la puerta entonces? ¡Hola! ¡Ven! ¡Hallaremos otra forma de entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!